El Espíritu Santo 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 En el todo el edificio, ya no le dice cuerpo, no le dice nación, ahora le dice edificio Y también habla acerca de que somos parte de la casa de Dios Bien armados y se levanta para llegar a ser un templo, edificio, templo, santo en el Señor En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu O sea que somos parte de la familia de Dios Y cuando dice en inglés, me dice household, también da a entender como un edificio De ir toda la familia, somos edificados, somos una cosa siendo edificada Dice somos un templo, dice pues somos una morada de Dios por su espíritu Si me van a disculpar cuando tome un poco de agua El tema de ahora es para mí bien importante porque existe un seguimiento bien desmesurado En mi forma de ver acerca de los judíos Ustedes ven a Jonathan Cahn que han puesto este video una y otra vez en el Youtube y en el Facebook Jonathan Cahn, yo a veces me pregunto como él puede ser rabí Si él supuestamente no, él se convirtió a los 19 años O sea que no tuvo la oportunidad de ser judío para ir a Yeshiva Que se llama así el seminario judío para cuando usted va a ser rabí Cómo puede ser rabí si supuestamente no ha ido a Yeshiva Y si fue, cómo es que puede ir un cristiano a Yeshiva Cierto que hay muchos judíos enseñando en seminarios evangélicos Pero no hay mucho judío que fue a Yeshiva y se viene a estudiar o a enseñar Y dice ser cristiano a un seminario protestante El único que me pongo a pensar yo es el Chase Cohen que enseña en Princeton Que Princeton viene siendo primiteriano Pero existe una fijación de que los judíos o los descendientes judíos A los que tienen un poco de sangre judía son el pueblo de Dios Y este énfasis hace que la iglesia no sea como el pueblo de Dios Pero la gente no dice eso, no, la iglesia es el pueblo espiritual Y a donde se saca esta conclusión fue cuando el Señor le dice a Abraham Tus hijos serán tan múltiples como las estrellas y como la arena Como la estrella del cielo y la arena del mar Y mucha gente dice, bueno, ahí lo que está diciendo es que las estrellas son la iglesia Porque son los espirituales y el mar es en Génesis 12 Y el mar son los hijos terrenales, los judíos de descendencia de Abraham Con sanguínea Pero el libro de Génesis no tiene eso en mente Es una imposición al texto El texto no dice eso Pablo, yo lo he dicho antes, Pablo en Gálatas está hablando acerca de los hijos de Agar Agarra, ahí sí está haciendo, hay una cosa bíblica Donde dice que Agarra para Pablo Son los hijos descendientes con sanguíneos judíos, israelitas, hijos de Abraham Y por lo tanto los hijos de Sara, los hijos de la promesa Ahora es la iglesia Si me convencen de que, si alguien me puede venir a convencer De que en realidad Dios o en la Biblia te encontramos De que cuando hablas acerca de que si son tan numerosos Como las estrellas del cielo y como los granos de la arena Que hablan de dos pueblos Eso es una imposición al texto que no existe Pero Pablo se hace otra cosa en Gálatas Y eso es lo que tenemos que seguir nosotros Pablo no ve tal diferencia En todo este texto vamos a ver Que el énfasis es de que los gentiles han llegado a tener El mismo estatus que un judío nacimiento dentro del pueblo de Dios Aquí está la cosa de que la gente piensa Wow, este judío Me acuerdo como yo lo he dicho una y otra vez Cuando alguien se dio cuenta de que yo tengo sangre judía Descendencia judía Una persona dijo que en un retiro Tuvimos que compartir la cama porque no habían suficientes camas Y esta persona dijo Wow, yo acabo de estar una noche Y estaba un judío ahí conmigo Y que bendición Y después la gente quería comer conmigo y todo eso Y ahí es donde quizás yo empecé a tener mis pensamientos Dijo, ya está, gente, ¿qué tiene? ¿Cuál es la fijación con respecto a todo esto? Leyendo Pablo Pablo Y vamos a ver esto Y vamos después a ver lo que dice Pablo En Filipenses 3 del 4 al 9 Como él considera su judaísmo Que es lo que él ha sido judaísmo Pero del 11 Del versículo 11 al 14 Dice Pablo Por lo tanto, recuerden ustedes Los gentiles de nacimiento O sea, que está haciendo un contraste Aquellos que son Parte de Dios de nacimiento Del pueblo de Dios de Israel A los gentiles de nacimiento Los que son llamados Incircuncisos por aquellos que se llaman De la circuncisión O sea, que Pablo aquí está siendo sarcástico Aquellos que se llaman de la circuncisión Y se acuerdan de que dice también en Filipenses Somos linaje escogido O sea, no, 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 no No, no es ahí Dice, pero somos linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Por Dios adquirido Para anunciar la virtud De aquel que nos llamó De tinieblas a luz amirable Eso me acuerdo que es un curito Pero está en 1 Pedro capítulo 2 Versículo 9 También en Filipenses dice Que nosotros somos la verdadera circuncisión No es la que está hecha Por las manos Sino por el Espíritu Santo Bueno, pero sigamos aquí La cual se hace en el cuerpo Por mano humana Recuerden que en ese entonces Ustedes estaban separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Está hablando de judíos Y ajenos de los pactos de la promesa Sin esperanza Y sin Dios en el mundo Pero ahora En Cristo Jesús A ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado Mediante la sangre de Cristo O sea, que uno no se acerca Por estar con un shofar Uno no se va a acercar a Dios Por tener el shal Ahorita El talit Uno no se va a acercar a Dios Por tener una yámaca O kippah Depende de que clase de judío usted sea Usted uno no se va a acercar a Dios Si tiene una mesusa Cosa que yo un tiempo Tuve una mesusa Y aquellos que no saben Que es una mesusa Es lo que el judío tiene Cuando él tiene la puerta Usted le hace así Ahí están los diez mandamientos Usted lo toca Y cuando va a salir Y cuando entra Las mesusas son para recordar Que las personas Tenemos que guardar los diez mandamientos Pero eso lo tenemos que hacer todos Por amor a Dios Pero ahora hay que hacer Todos hizo uno Amarás al Señor con toda tu fuerza Con toda tu mente Y con todo tu ser Y a tu mismo A ti mismo Pero eso no lo No lo acerca más a Dios Yo ya no lo tengo eso No lo acerca Si usted tiene una menora En su casa No lo acerca más a Dios Si usted hace Observa Hanukkah No lo O Yom Kippur O los otros Tabernáculos Sukkot No, nada de eso Usted lo va a acercar a Dios Lo que le acerca a Dios Dice ahora es Mediante la sangre de Cristo Y este es el problema De que mucha gente Piensa que haciendo Todo esto Para Panaferelia O para Panaferelia Judía Uno se siente más cerca de Dios Y no Es la sangre de Jesús La única que nos acerca Al Señor Jesús A Dios Padre Mucha gente dice Pero hermano Luis En primera En primera de Corintios Capítulo 10 32 Dice que no hay que ser Tropiezo ni para el judío Ni para el gentil O griego Porque griego es la palabra Equivalente a gentil En griego O en griego bíblico Y a la iglesia de Dios Que dice Usted está diciendo Que hay un solo pueblo de Dios Pero Pablo está diciendo Que hay tres entidades Es interesante que Pablo Introduce una tercera entidad En primer Corintios 10.32 ¿Por qué? Porque el judaísmo solo Dividía el mundo en dos Judío Y gentil Pero Pablo Trae ahora Otro pensamiento Otra entidad Que es la iglesia Ya para Gálatas Los que ahora Quieren tener Es bueno Es bueno saber El trasfondo judío O hebreo De la escritura Pero clavarse Y querer ser como ellos Los propios Que son descendientes Circuncidados Crecidos En esa cultura Pablo Les dijo Que eran hijos de Agar La esclava Y los que crían Jesús Como el Mesías Eran los verdaderos Hijos de Abraham Por ser hijos De la promesa Y la promesa Es que Recordemos Es la teología Del pacto Y también recordemos Que quiere decir Que no hay hombre Ahí no mete nadie mano Sino que Dios Hace que la gente Nazca Por eso es que dice Dice aquí El 13 Pero ahora Cristo Jesús A ustedes Que antes estaban lejos Dios los ha acercado Mediante la sangre de Cristo Dios es el que nos acerca No nosotros nos acercamos No es que nosotros Lo amamos a él Sino que él nos amó Primero dice Juan Pablo dice claramente Que no hay dos pueblos Los gnósticos Bueno Ahora los gentiles Ahora son parte Del pueblo de Dios Dice en este pasaje Primero Pablo pone De que De que estaban No tenían sabiduría Estaban separados De Cristo No tenían Excluidos No tenían Seudonía Estaban Genos del pacto Sin esperanza Sin Dios Tenían No tenían nada Pero ahora Toda esta gente Viene Y es parte Por lo de Dios Lo que dice el versículo 16 Para saltar Pero Bueno Quiero terminar esto Por medio de la cruz En el versículo 16 Empieza a hablar esto ya Pero dice Su muerte La muerte La cruz Porque Cristo Es nuestra paz De los dos pueblos Ha hecho uno solo Derribando mediante Su sacrificio El muro De enemistría Que nos separaba Pues anuló la ley Con sus mandamientos Y requisitos Esto lo hizo Para crear En sí mismo De los dos pueblos Una nueva creación O hombre Al hacer la paz Porque es que entonces Nosotros como cristianos Estamos queriendo Dividir El pueblo de Dios En dos Si Pablo Ha dicho que somos Uno solo Mucha gente dice Cuando la Biblia dice Que serán Como Numerosos Como las estrellas Y como la arena Que Pablo Que bueno Que Génesis Ahí se está refiriendo A A A los hijos espirituales Que es la iglesia Las estrellas Y los hijos carnales Que es La arena Pero Pablo No está haciendo eso Pablo dice Porque Cristo Es nuestra paz De los dos pueblos Ha hecho uno solo Derribando mediante Su sacrificio El sacrificio de Jesús Es el que ha hecho esto Y yo he puesto aquí En mis notas Dice Si queremos aún Hacer la diferencia Entre los dos pueblos Estamos diciendo Que el sacrificio de Cristo No es eficaz Ahora Esto es más bien Una blasfemia Hacen eficaz El sacrificio De la cruz Aquí es donde Yo creo que Aparte de mis diferencias Con Joe MacArthur Y el dispensacionalismo Aquí es el error Garrafal De estas personas Que se llenan la boca De que creen Que la salvación Es gratuito Y todo eso Pero aún hacen Una salvación Dentro Del modo De Dios Una salvación Especial Para los judíos Mientras que aquí Dice Que no Que tanto Dice Recuerden Que en ese entonces Ustedes estaban separados De Cristo Excluidos de la ciudadanía Pero ahora En Cristo Jesús Ustedes que antes Estaban lejos Dios los ha acercado Mediante San Cristo Porque Cristo Es nuestra paz De los dos pueblos Ha hecho uno solo Derribando mediante Su sacrificio Y del muro De enemistad Que nos separaba Pues anuló la ley Con sus mandamientos Y requisitos O sea que la ley Ya está anulada Ya está cumplida Ya no tenemos Por qué Seguirla Esto lo hizo Para crear en sí mismo De los dos pueblos Un nuevo humanidad Al hacer la paz Para reconciliar Con Dios A ambos Ambos Estaban en rebelión Ambos pueblos Estaban en rebelión No solamente Era uno No solamente Eran los gentiles Y los judíos Eso es el problema De ellos En el segundo Templo Que creían Que solamente Ellos estaban Delante de Dios Bien Eso era el problema De los gentiles Que ellos decían Nosotros somos Los que tenemos Los pactos Nosotros somos Los que tenemos Las promesas Nosotros somos Los que tenemos La circuncisión Nosotros somos Los que tenemos Las leyes diatéticas Nosotros somos Los que tenemos El sábado Y eso nos hace Diferentes a todos Por lo tanto Dios está bien Con nosotros No Pablo dice Pablo dice Para reconciliar Con Dios A ambos En un solo cuerpo Mediante la cruz Por la que dio muerte La amistad El vino y proclamó Paz a ustedes Que estaban lejos Y paz a los que Estaban cerca Así como en Gálatas Dice Que tanto Los gentiles Necesitaban Redimir de sus pecados También los judíos También necesitaban Los dos Estaban en el mismo Problema Y por lo tanto Llegan Al recibir el perdón Del Señor Jesús Y los dos Llegan hasta recibir El perdón Y la vida eterna Y los dos Llegan a ser parte De la nueva creación Que es la iglesia Y esto es Pablo Y bueno Ya voy a llegar Al punto De que mucha gente Me va a criticar Por lo que estoy diciendo El del 18 al 22 Dice Ya los gentiles Tienen acceso a Dios Porque son ciudadanos Pablo sigue enfatizando Que los de Éfeso Gentiles son ciudadanos De Israel Así como el Espíritu Iba a residir En Israel Según números 9, 11, 29 Que donde Vemos que Moisés Dice que quisiera Que todos tuvieran El Espíritu Santo Y eso lo vemos En Joel 2, 28 Que Dios lo promete Y después vemos En Hechos 2 Que vemos que Esta promesa Esta profecía Se cumple Finalmente Pablo hace énfasis Una vez más En esta carta En esta carta Que solo hay un pueblo De Dios En Efesios 4, 3, 66 Dice Esfuércese Por mantener La unidad Del Espíritu Mediante el vínculo De la paz Otra vez Estas palabritas Eso es bueno Lo exége Si usted tiene que ver Que estas palabras Salen Aparecen una y otra vez Hay un solo cuerpo Y un solo espíritu Así como También fueron llamados A una sola esperanza Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre de todos Que está sobre todos Y por medio de todos Y en todos Este énfasis De una sola cosa Es bien judío Porque para el judaísmo De Pablo El judaísmo del segundo templo Solo había un Dios Un pueblo elegido No habían dos Es inconcebible Para ellos Que hubieran dos Y por eso es que Vemos que Pablo Hace bastante énfasis Que aún en Romanos 11 Cuando habla acerca De que los gentiles Y los judíos Son del mismo Están en el mismo árbol En la misma Viña Por decir así Los dos están injertados Jesús Es Donde ellos Están injertados No Ellos son Tanto los gentiles Como los judíos Son las ramas Pero están injertados A un Al mismo Y quiero decir La palabra correcta Ahorita Dice Que estamos injertados Del olivo Estamos injertados Al mismo olivo A un solo olivo Y nosotros Tanto gentiles Y judíos Somos injertados A un olivo Pero una vez más Pablo Hace énfasis De una sola cosa Dice Enfuérense por mantener La unidad del espíritu Mediante el vínculo De paz Una unidad Una sola entidad Hay un solo cuerpo Y hablamos que solo hay un solo cuerpo Y cuerpo que dijo en el capítulo 2 Un solo cuerpo se refiere al templo del Señor Jesús Al templo de Dios A la morada de Dios Al pueblo de Israel Eso es lo que está hablando Un solo cuerpo Un solo espíritu Así como también fueron llamados Una sola esperanza Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Padre Es bien tremendo lo que está hablando aquí Un solo Señor Porque de nuevo lo encontramos En 1 Corintios 8.6 1 Corintios 8.6 Dice así 1 Corintios 8.6 Dice Para nosotros no hay más que un solo Dios El Padre De quien todo procede Y por el cual vivimos Y no hay más que un solo Señor Es decir Jesucristo Porque todo existe Y por medio del cual vivimos ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Está refiriéndose a Deuteronomio 6.4 Oye Israel Al Señor Nuestro Dios El Señor Uno Es Y viene Pablo En 1 Corintios 8.6 Y en Efesios 4 El 4 Y el 5 El 4 5 y 6 Un solo Señor Un solo Dios Una vez más Nos está dando La Shema Shema Pero son Solo en estos cuantos textos Paulinos Y también Del Antiguo Testamento Podemos ver que Pablo No está en contra del concepto Que la Iglesia O Ecclesia La Cajal La Asamblea Recordemos que Ecclesia viene Es la palabra usada En la Septuaginta En la LXX La Biblia usada por los apóstoles Y por la dispersación O la diáspora judía Es la Biblia en el griego Que cuando habla acerca De la De la asamblea en el desierto Allá en Éxodo Y en el Pentateuco Cuando habla de eso Traduce la palabra Cajal Que es asamblea La traduce como Iglesia Y viene Pablo Viene Jesús Vienen los apóstoles Y ocupan esa palabra Exclusivamente usada En el Pentateuco Para el pueblo israel Ahora se la aplica a la iglesia Y como he puesto muchas veces En mi blog La teología de reemplazo No es nada nuevo No es invención De los reformados La teología de reemplazo Jesús es teología de reemplazo ¿Y por qué digo eso? El hecho de que Jesús Agarró a 12 apóstoles Y reconstituyó a Israel Eso A los ojos De sus contemporáneos Era teología de reemplazo Pablo al decir Que A los que se llaman Reincircuncisión Y no lo son Eso es teología de reemplazo Los de Qumran Al salir A vivir A en Qumran Los esenios Al salir a en Qumran ¿Qué es eso? Que ellos tenían Su propio Su propio Sistema De De sacrificio De De estarse limpiando Etcétera Etcétera Todo eso era Teología de reemplazo O sea que la teología de reemplazo Es algo que ha estado Presente Dentro del judaísmo Es ahora Que ya no existe eso Claro Porque Porque los cristianos Hemos tomado eso Hay otra forma De llamarle a la teología de reemplazo Está Supercesionismo Que es prácticamente Lo que yo creo ¿Y por qué lo creo? Porque es lo que yo veo Que Jesús está enfatizando Y también veo Que es lo que Pablo Enfatiza Como he dicho Pero esto es un tema Más profundo De lo que podemos tocar ahora Pero simplemente Les quiero dejar esto Que Pablo En Efesios En Efesios Del 11 al 22 Y un poco más después Está hablando Cerca de un solo cuerpo No está hablando De dos cuerpos En Galatas Si usted es en Galatas No está hablando De dos pueblos Aún en Romanos 11 No está hablando De que hay dos olivos El olivo El olivo Que es celestial Por ejemplo Y el olivo Que es terrenal No Está hablando De que solo hay un olivo Y que nosotros somos Ramas injertadas Claro Israel es una Es una Rama Natural Y los gentiles Son injertados Pero los dos Están injertados A un solo Una sola entidad Que es Jesús O sea que ahora Las ramas Valen o no No porque son Parte del olivo Sino porque están No porque han salido Naturalmente del olivo Sino porque Están adentro del olivo Por eso es que pueden estar Ellos son parte del pueblo de Dios Una vez más Esta teología de reemplazo No Es supercesionismo Si Los judíos lo creían Si Ellos ya tenían Todo Del primer siglo Tenían Creencias igual Por eso Y lo voy a decir Por eso Y por último Lo voy a leer de nuevo En esta segunda En la segunda sección De los pasajes difíciles de Pablo Por eso es que El judaísmo Considera Los escritos de Juan Tanto El evangelio Como el apocalipsis Que son escritos Entre el año 90 Al año 100 Hasta el año 110 Nos ponen al apocalipsis Como los más antisemitas Escritos en el Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque Por unas cosas que voy a leer Una o dos cosas Que voy a leer aquí En la sección De los pasajes difíciles de Pablo Voy a hacer referencia A Juan Porque recordemos Que en Juan dice Que hay judíos Que no lo son Sino que son sin agua de Satanás Juan empieza a hacer Esa teología de reemplazo Que tanto detestan Los dispensacionalistas Ya se está viendo Bien clara Bien marcada Ya a finales del primer siglo Por judíos Por mismos judíos Que están diciendo De que De que ellos son Esa secta cristiana Aún Aún Quizás La mayoría siendo O quizás la mitad ya siendo Gentiles Esa es el verdero Israel Ellos son los verderos judíos Y no son los judíos Que están Echándolos de las sinagogas Para que así estén A la merced del imperio Para ser Quemados Para ser tirados a la arena Y ser muertos Los cristianos Porque recordemos Que los cristianos Las primeras décadas Podían estar exentos A adorar al César Porque Ellos eran parte Era una secta Dentro del judaísmo Pero ya para el año Noventa El año cien Esto ya empezó A Separarse Y el supersesionismo O la teoría de reemplazo Agarró más fuerza Dentro de la secta cristiana En aquellos tiempos De los que querían Que Jesús Era el Mesías Bueno Este es el devocional No ha sido un devocional Tan grande Yo creo que Más que todo un estudio Pero yo les insto Mis hermanos y mis hermanas A no ser Enfatuados O hechizados Por el judaísmo Es muy interesante La carta de los hebreos De eso se trata De que yo sé Que El escritor hebreo Está hablando acerca De que Ahora ya no tenemos Sacrificios Ahora ya no tenemos Nada Y aquí vemos Que en Efesios Vimos de que De que la ley Y todas sus cosas Ya fueron anuladas Por la cruz Acatemos la palabra de Dios Hagamos caso a eso Guarda las fiestas No tienen nada que ver Con nosotros Porque eso ya fue cumplido Por Cristo Ya fue abrogado Por Cristo Así que Quizás un recordatorio Si usted quiere Para enseñarle a la gente Pero eso no nos acerca A Cristo Lo único que nos acerca Es a Jesús Es Su sangre Y Lo que me gusta aquí Dice 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 En todo Bueno Dice Él vino y proclamó Paz a ustedes Que están lejos Y paz a los que están cerca Pues por medio de él Tenemos acceso al Padre Por un mismo espíritu Y aquellos que Nos acercamos al Señor Tiene que ser No por medio de 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 manamientos Y requisitos de la ley Como dice Efesios 2.15 Sino por medio del espíritu Aquel que Como Jesús dijo En capítulo 4 De De Juan Va a llegar la hora De que los que me adoran Van a adorarme En espíritu Y en verdad Ya no va a ser Por medio de tantos Leyes Y requisitos Un minuto Acerca de 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 las De las fuentes cristianas Fuerza latina Cristiana Acontecer cristiano Cristianos al día Noticias cristianas Que son las cuatro Que yo veo más Puestas en Facebook Hay que tener cuidado Como vemos Estas Estas Supuestamente fuentes cristianas De información Yo la que ocupo La que yo tengo La que yo tengo confianza Es Protestante digital Esa la que yo recomiendo Y si usted se fijan Protestante digital Escribe Juan Stamm Y otros teólogos De renombre Hay unos cuantos liberales Pero también Pero son gente Que saben lo que están hablando Y también protestante Digital De España Y yo veo que ellos Si son Periodistas profesionales No son No son Personas que 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 quizás Solo saben hacer una website Y pueden hacer código Y ponen una website En el internet No Estas personas Si son En realidad Periodistas Por la Por la redacción Y porque siempre Están revisando Sus fuentes Fuerza latina Cristiana Noticias cristianas Cristianos al día Y No me acuerdo Y no me acuerdo Cual otra No me acuerdo Lo mencioné Cuatro Bueno Pero te puede ver De uno del video Usualmente Quizás De diez noticias A mi parecer Quizás Cuatro Están mal Están mal editadas Ponen Las naciones unidas Habían votado En contra De En pro De la familia Y lo que En la sesión Número veintiséis De los derechos humanos De las naciones unidas Y yo puse ya Un link en mi facebook Que eso es una mentira Y también En fuerza latina cristiana He puesto los links En inglés Pero estoy poniendo Que eso es mentira En si Las naciones unidas Ellos reconocen El matrimonio homosexual Y no solamente En los países Que son reconocidos Esta clase de matrimonio Sino que en todos Sus empleados En todos los países Que están sus empleados Reconocen eso Por lo tanto Esa es una prueba De que El que está Redactando las cosas No hay una buena edición En esos lugares En fuerza latina Cristiana Noticia cristiana Acontecimiento cristiano Yo sé que como se llama Acontecimiento cristiano O cristianos al día El hermano de cristianos al día Si no me equivoco Él ha tratado De arreglar Un poco la situación Pero aún así Él se equivocó En el pasado Gary Chogren Puso una cosa De que Ha pasado cinco años atrás De que Suiza Quería pasar La pedofilia Y eso pasó hace cinco años Y no pasó Esa ley en Suiza Pero cristianos al día Lo pone Y la respuesta del hermano Fue de que Él lo ve algo relevante Pero es algo irrelevante Ya para nosotros Ya pasó cinco años Y por eso Es redactar La noticia Yo no soy periodista No he estudiado periodismo Pero sí Sé Creo que tengo El criterio suficiente Para leer Cuando hay un buen periodismo Y no un buen periodismo Así que tengan cuidado Con estas fuentes Espero que cristianos al día Yo le puse La link A Gary Chogren Y también le puse Mis comentarios Con respecto a Cómo yo veo Las cosas Que él está haciendo Y él hizo Una respuesta A otra persona Que también lo acusa Lo mismo Pero eso lo acusó De una forma Mucho más Mucho más pública De lo que yo estoy haciendo Así que Espero que el hermano Oiga La amonestación Los otros tres Cristianos 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 al día Oh no Noticias cristianas Fuerza latina cristiana Cristianos al día Parece No, no Los otros Ahora se me olvidó otro Yo espero que esas Que esas otras tres Entidades Sepan Reconocer Que se han equivocado Mucho Y que tengan más cuidado Eso es todo lo que se les pregunta Más cuidado Y también que no seamos Tan creyentes De todo lo que ponen En el internet hermanos Tenemos que tener cuidado Porque los que quedan mal Somos nosotros Como evangélicos Como ignorantes Como personas Que no revisan Igual como la La Cuando hicieron Photoshop Del Papa Francisco Y no defendiendo al Papa Pero Que el Papa estaba así Y le pusieron después Photoshop Que él estaba fumando Marihuana Junto con Evo Morales Que no estaban ni ahí Entonces Un poco más de seriedad Un poco más de profesionalismo Y yo creo que Eso nos va a llevar Muy lejos Bueno Pasajes Pasajes difíciles De Pablo número 4 Filipenses 3.6 Dice así Desde el 4 Yo mismo No tengo motivo Para tal confianza Empezamos del 3 Empezamos del 1 Por lo demás hermanos míos Alégrense en el Señor Para mí no es molesto Volver a escribirles lo mismo Y a ustedes les da seguridad Cuídense de esos perros Cuídense de esos Que hacen el mal Cuídense de esos Que mutilan el cuerpo Y los que mutilan el cuerpo Mira lo que dicen Que es Porque la circuncisión Somos nosotros Los que por medio Del Espíritu Del Espíritu de Dios Adoramos Esto les suena A Pablo Mucha gente Como Piñero Antonio Piñero Y mucha otra gente Dice de que Pablo no tenía nada De querer saber Nada de Cristo Pero Pablo Una y otra vez Habla acerca Del nacimiento de Cristo Y cosas interesantes Y esta es una ocasión Cuando él dice Los que por medio Del Espíritu de Dios Adoramos Acuérdense Los que adoran Van a adorar En Espíritu En verdad Primero De Espíritu de Dios Adoramos Nos enorgullecemos En Cristo Y no ponemos Nuestra confianza En nuestros esfuerzos En esfuerzos humanos La circuncisión Es un esfuerzo humano Si la circuncisión Se la hacen a uno De varón No la está haciendo uno Pero así lo ve Pablo Yo mismo tengo motivos Para tal confianza Si cualquier otro Cree tener motivos Para confiar En esfuerzos humanos Yo más Circuncisado al octavo día Del pueblo de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de pura cepa Dice aquí En cuanto a la interpretación De la ley Fariseo O sea que De aquí ya estamos viendo De que De que los fariseos Eran bien vistos Dentro del pueblo de Dios Dentro de Israel En cuanto al celo Perseidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que la ley exige Intachable La reina Valera Y la La Biblia de América Dice Irreprensible ¿Qué quiere decir Esto de la justicia De la ley Esto que ¿Qué quiere decir Pablo en esto Que dice que es Intachable Y que es irrepresible? ¿Es intachable O irrepresible Ante Dios O a los ojos De los hombres? Surgen las preguntas ¿De qué está hablando? ¿Es intachable O irrepresible Adelante de Dios O por lo que la gente Está viendo? Decir eso Es léxicamente Improbable Por lo tanto Deberíamos Entonces De concluir Que así se miraba Pablo a sí mismo Antes de venir a Cristo Él se miraba A sí mismo Como intachable Como irrepresible Porque según él Estaba guardando La ley Y puede ser Que sí Puede ser que Pablo Guardaba los 613 Mandamientos Pero antes de venir A Cristo Cuando vino a Cristo Pablo no No se daba cuenta Que de su situación Espiritual Solo ahora Es que se da cuenta Que su confianza En la carne Está mal Puesta Como le dimos Galatas 3 Del 1 al 7 Ahora vamos Al 7 al 8 Sin embargo Todo aquello Que para mí Era ganancia O sea ¿Qué era ganancia Para él? Era Circuncidado Al octavo día El pueblo israel Hebreo De pura cepa En cuanto a la interpretación De la ley Fariseo En cuanto al celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia De la ley Intachable Todas estas cosas Eran cosas que él Se le dureaba Pero viene en el 7 Y dice Sin embargo Todo aquello Que para mí Era ganancia Ahora es Lo considero Pérdida O estiércol A causa de Cristo Recordemos que Circuncisión Ser parte del pueblo De Dios Ser hebreo De hebreo Ser fariseo Todo eso Mucha gente Y esto es donde la nueva perspectiva Pablo ayuda Porque muchos judíos Creían que eso eran Los requisitos Para ser salvos Para estar bien con Dios Y Pablo en Efesios Vimos de que Pone a Israel En el mismo problema Que los gentiles Ellos también Tienen problemas Tienen problemas Porque aún el pecado Está riendo en ellos Algunos sujetan Que Pablo Como cristiano Dijera que Era intachable Muchos tipos Nadie es intachable Nadie es santo Pero Los escritores De la NPP De la nueva perspectiva De Pablo Apuntan que Él nos llama A vivir así De este modo En Filipenses 2.15 Miren lo que dice Dice Para que sean Intachables Y puros Hijos de Dios Sin culpa De en medio De una generación Torcida y depravada Y después Dice En 1 Tessalonicenses 2.10 Dice esto Dios y ustedes Me son testigos De que son Que nos comportamos Con ustedes Los creyentes De una forma Santa Justa E irreprochable Y últimamente En 1 Timoteo 3.10 Dice esto 1 Timoteo 3.10 Dice Que primero sean Puestos a prueba Y después No hay nada De que reprocharles Que sirvan como diáconos De reprocharles O sea que Sean irreprochables Los diáconos Que difícil Ese diácono O sea que Toda esta Irrepresible Irreprochable Son conceptos Judíos Que Pablo Los transporta A que nosotros Como Pueblo de Dios Ahora Tenemos que ser Pero está Pablo Rechazando su herencia Judía Como en el versículo 4.5 Pablo dice Que la circunción Es buena Si se acata Si se acata La ley En Romanos 2.25 Y que la descendencia Judía y circunción Tiene gran ventaja Aún En Romanos 3.25 1.2 Lo que Pablo Está diciendo En el pasaje Es que poner su confianza En esos Marcadores judaicos La circuncisión El guardar El sábado El guardar Las fiestas Como lo que estaba Diciendo antes Guardar las fiestas Guardar el sábado El que más Comer o no comer Alguna u otra cosa Todo eso Es lo que Eso es lo que nos hace El pueblo de Dios No Eso no lo hace Ya el pueblo de Dios Ahora que conoce a Cristo Constituye a ser Desobediente Eso Guardar la ley Guardar todas estas cosas Constituye a ser Desobediente De la revelación Que ahora tenemos En Cristo Filipenses 3.7.9 Tim Filipenses 3.7.9 Dice Sin embargo Todo aquello Que para mí Era ganancia Ahora lo considero Pérdida Por causa de Cristo O sea que todo aquello Que el judaísmo Pone bastante énfasis En los rojos de los muertos La dieta La circuncisión El lavarse las manos Y todo eso Él lo tiene ahora Por estiércol Y es lo más horrible Que podemos oír De que algo Que nos ha costado Algo que nos hemos Forzado tener Mantener Es estiércol No son las cosas No son las cosas Mencionadas En los versículos 4.5 Lo que define Al que es parte O no del pueblo de Dios Por lo tanto Pueden ser considerados Estiércol Solo la justicia Que procede de Dios Vale ahora Versículo 9 Dice así Y encontrarme unido A él No quiero mi propia justicia Que procede De la ley Sino la que se obtiene Mediante la fe En Cristo La justicia Que procede Dios Basada En la fe El problema El ser humano Es que siempre Queremos hacer algo Para sentirnos Que estamos ganando A Dios La ley fue dada No para ganarnos A Dios Sino para vivir Conforme La voluntad De Dios Y por eso es que Dios Nos Y yo por eso Lo que estaba hablando La vez pasada Por eso es que dio Dios El sacrificio Porque sabía que no Lo íbamos a poder hacer Por eso Dios Tan misericordioso Que nos dio Esa salida Pero ahora mucha gente Quiere hacer A Dios Dominar a Dios Los judíos Lo querían hacer La ley Se hizo maldición ¿Por qué? Porque ellos querían Que con la ley Iban a dominar a Dios Y no entendieron El propósito De la ley Solo la justicia Que procede Dios Vale ahora Que es por fe No por obras Que incluye Ser judío De nacimiento Y aquí es donde Les iba a leer En Juan En Juan 1 11 al 13 Dice así Vino A lo que era suyo Pero los suyos No lo recibieron Más a Más cuantos lo recibieron A los que creen En su nombre Les dio el derecho De ser hijos De Dios No son hijos carnales No existen hijos Por eso Vuelvo a hacer énfasis Es que nosotros Somos los hijos espirituales De Dios Y aquellos son los hijos Carnales de Dios No hay dicha diferencia Eso no existe En las escrituras Mis hermanos Estos no nacen De la sangre Ni por deseo natural Ni por voluntad humana Sino que nacen De Dios Somos hijos de Dios Es cierto Muchos de ustedes No tienen Ni pizca Ni una sangre Ni una gota De sangre judía Pero porque Son Han creído En el nombre Creen en su nombre Creen en Jesús Dios Les dio el derecho De ser hijos De Dios Como Israel era Como leímos Que se dice En En Efesios Y una vez más Viene Pablo Lo dice en Efesios Juan lo dice aquí Pablo lo dice En todos estos pasajes Que hemos leído Y como es que aún Decimos que puede haber Un pueblo espiritual Y un pueblo carnal No existe eso En la mentalidad De los escritores bíblicos No existe eso Y una vez más Cuando el Señor Le dice A la mujer Le dice Cree mujer En el 421 Cree mujer Que se acerca A la hora En que Ni en este monte Pero Vámonos un poquito Más después Veamos el argumento De Jesús Dice Bueno Dice Nuestro antepasado Dice la mujer Del 19 419 Dice Señor Me doy cuenta Que tú eres profeta Nuestros antepasados Doraron en este monte Pero ustedes los judíos Dicen que en el lugar Donde debemos agradar A esta en Jerusalén O sea que Ahí está la pugna Entre los judíos Y los samaritanos Los samaritanos Tenían en Samaria Y aún lo tienen Ahí tienen su templo Ahí tienen ahora Ya no tienen templo Pero tienen ahí Hacen sus grandes parrilladas Bien ricos Lo que todavía hacen ellos Y Y los judíos Dicen que no Porque el Señor Había decidido Que había decretado Que era en Jerusalén Que tenía que ser Pero viene Jesús Dice Creeme mujer Que se acerca La hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán Ustedes Al padre Ahora Ustedes adoran Los que no conocen Nosotros adoramos Lo que conocemos Porque la salvación Proviene de los judíos Y mucha gente dice La salvación Proviene de los judíos Si De ahí viene el linaje Que iba a venir el Mesías Pero Aquí está El gran pero Porque es que la gente Y aquellos seguidores De David Diamond Y mucha otra gente Dicen La salvación La salvación De los judíos Ay pero Jesús No paró de hablar ahí Dice Jesús Pero se acerca La hora Y ha llegado Ya En que los verdaderos Adoradores Renirán culto al padre En espíritu Y en verdad Porque así quiere el padre Que sean los que lo adoren Dios es espíritu Y quienes lo adoran Deben hacerlo en espíritu Y en verdad Y que dijo Pablo En Filipenses 3 3 Porque la circuncisión Porque la circuncisión Somos nosotros Los que por medio Del espíritu de Dios Adoramos Pablo Conocía a Jesús histórico Pablo conocía a Juan No No existía el evangelio de Juan Cuando Pablo escribió Filipenses Así que lo siento mucho Piñero Ahí se equivoca usted mucho Entonces Si la salvación Viene de los judíos Jesús Está corrigiendo La malcomprensión De la samaritana Pero Dice Jesús Pero se acerca la hora O sea que Va a llegar un tiempo En que ya Ni en este monte Ni en Jerusalén Sino que en todos lados Vamos a poder adorar Por eso mi hermano Yo quiero Israel Yo tengo ganas de ir Israel Yo no lo niego Mi amigo Sam Que han visto en el Facebook Que me regaló cosas La camisa que tengo aquí negra Es de la guerrilla de la galaxia Se me la regaló Él quiere ir Israel Y posiblemente va a ir el otro año Pero Eso no me da Ni me acerca más Me va a ayudar arqueológicamente A entender muchas cosas Pero eso no me acerca más a Dios Es bonito viajar Pero no nos acerca más a Dios Porque ahora Se ha decretado De que todos podemos adorar En espíritu en verdad Donde nos encontremos Podemos ver Tanto En Filipenses Como en Efesios Que a Pablo Le interesa Afirmar a los creyentes Gentiles Que poner cualquier Confianza en la ley O descendencia judía No vale para ser parte Por Dios En Gálatas Tenemos el mejor ejemplo De dicha Confrontación La iglesia No ha podido Separarse De esa fascinación De esa fascinación Con el judaísmo Y tiene que ser Recordado Una y otra vez Que la observación De la ley No hace superior Al que la practica Más bien Como Pablo Se debe de considerar Como estiércol Si esa es la intención Para hacerlo Aquellos que Que tienen sus cosas Judías en las iglesias Aquellos que mantienen Como he dicho Un hermano me escribió Hermano Tengo problemas En mi iglesia Quieren mantener Todas las fiestas Las creencias Y todo eso Pablo dice De que todo esto Es estiércol Y en Gálatas Dicen de que Crucifican a Cristo Y en Efesios Dicen de que Ya por medio De la sangre Por medio del sacrificio De Cristo Ya se cumplieron Los mandamientos De la ley Porque si ya está cumplido Porque la tengo que cumplir Yo de nuevo Y si queremos Hacer eso de vuelta Estamos haciendo ineficaz El sacrificio De Jesús en la cruz Si estamos queriendo Siempre separar Dos pueblos El pueblo espiritual Y el pueblo Y el pueblo Natural Estamos diciendo De que esa pared Aún no ha caído La tratamos De poner de vuelta Y lo que estamos haciendo Es una afrenta A Jesús Es la fe en Cristo La justicia de Dios La fidelidad Al pacto Poniendo la fe En Jesús Cuando habla de justicia Una y otra vez Yo he llegado a la conclusión Que justicia Claro Hay que ser justo De lo bueno y lo malo Pero muchas veces Pablo Y también en el antiguo Semento Sedaca Se está refiriendo A la fidelidad Ahora No se es fiel Al pacto Guardando el sábado No se es fiel Al pacto Circuncidándose No se es fiel Al pacto Guardando las leyes Dietéticas No se es fiel Al pacto Guardando las fiestas Se es fiel Al pacto Aquí dice él Y encontrarme unido A él No quiero mi propia justicia Que proceda la ley Pablo no quiere Esa justicia Porque no sirve Sino que se obtiene Mediante la fe En Cristo La justicia Que procede de Dios Basada En la fe Eso es lo único Que nos hace Aceptables Delante de Dios Mis hermanos Y mis hermanas Yo le insisto A que mediten A que les hablen A sus pastores A que hablen A sus hermanos De que Si han puesto Sus ojos En las obras De la ley En las fiestas En las cosas Que la ley Nos manda hacer Ya Han perdido A Cristo Y necesitan Volver A Cristo Jesús Que les bendiga Mis hermanos Espero que esto Ha sido de bendición Espero también Que puede usted Seguirnos aquí En el Youtube Que pueden seguirnos En el blog Hágase parte del blog Que me pueden seguir En el Facebook En Twitter En 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 el Tumblr En el Google Plus Y que también Si usted Si usted siente La necesidad O si siente La predisposición Poder también Aportar económicamente A lo que estamos Haciendo John Paul y yo Y otros que también Ayudan acá Que Dios le bendiga Y hasta la próxima